Mix Reggaetón Cristiano Parte 1 Hoy voy a ganar, por aquel sacrificio en la cruz, salí de las tinieblas a la luz Hoy voy a ganar, en el nombre del Padre venceré, porque ahora yo vivo por fe Lo tengo presente, bien calcado en mi mente, nada lograría si yo te tengo ausente Por eso yo escribo, que por ti yo respiro, todo lo que soy, todo en lo que yo me inspiro Por fe venzo la tormenta, por fe venzo mi temor, por fe alcanzo lo que quiero Por fe soy un vencedor Hoy voy a ganar, por aquel sacrificio en la cruz, salí de las tinieblas a la luz Hoy voy a ganar, en el nombre del Padre venceré, porque ahora yo vivo por fe Sinceramente a veces pienso en el pasado, y recuerdo cuantas veces yo a ti te he fallado Muchas veces he caído, otras veces he fracasado, pero tú siempre te has mantenido Siendo mareado y no te miento, tú estás conmigo en un pero el momento Cada vez que tú llegas al huyendo el sufrimiento, lo bueno siempre comento Lo malo disminuyendo, y pase lo que pase yo siempre vivo contento Y sé, que todo lo que yo tengo es por fe, camino por la gracia y por él, pase lo que pase venceré Y sé, que todo lo que yo tengo es por fe, camino por la gracia y por él, pase lo que pase venceré Voy, voy a ganar, por aquel sacrificio en la cruz, salí de las tinieblas a la luz Voy, voy a ganar, en el nombre del Padre venceré, porque ahora yo vivo por fe Tú sabes que seguimos fabricando melodías, Joseph RH, Dimension Record, Eduark Music, Estudios, desde Colombia DJ Beca, El Senpai, Black Record, Edition El Salvador, producciones a otro nivel En el nombre del Padre venceré, porque ahora yo vivo por fe Mix Reggaetón, Cristiano, Cristiano Yo te adoraré, tu nombre exaltaré Y sin vergüenza la gloria te daré Yo te adoraré, tu nombre exaltaré Y sin vergüenza la gloria te daré Eh, gloria te daré Aunque me llames loco, aunque en la calle digan que estoy mal del coco Sigo tu camino y no me desenfoco No, 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 no Porque tú me diste vida al problema salida Cuando sentía que no podía No sacaste de la gloria Incomparable es tu amor, inmensurable tu esplendor Yo te necesito, sin ti me debilito, y aunque me llamen otro, siempre Yo te adoraré, tu nombre exaltaré La batalla ganarás, porque para el que cree, todo posible será Sé que vencerás, la batalla ganarás, porque para el que cree, todo posible será Y la gloria venidera será, mucho mejor que la postrera Solo tienes que confiar en él La gloria venidera será, mucho mejor que la postrera Solo tienes que confiar en él Lo que sientas que el problema se ve gigante Y que la barca se te hunde en un instante Cristo contigo estará, y la tormenta se detendrá Pero, solo tienes que creer, él te dará el poder Para pararte de frente, la tribulación vencer Tú, no te metes por vencido, levanta tus manos, solo tienes que clamar Sé que vencerás, la batalla ganarás, porque para el que cree, todo posible será Sé que vencerás, sé que vencerás, sé que vencerás, la batalla ganarás, porque para el que cree, todo posible será Y la gloria venidera será, mucho mejor que la postrera, solo tienes que confiar en él La gloria venidera será, la gloria venidera será, mucho mejor que la postrera, solo tienes que confiar en él Tú, que te sientas destruido, abatido y afligido, ya no quieres luchar más No, no te metas por vencido, levanta tus manos, solo tienes que clamar Sé que vencerás, sé que vencerás, la batalla ganarás, porque para el que cree, todo posible será Sé que vencerás, sé que vencerás, sé que vencerás, la batalla ganarás, porque para el que cree, todo posible será Mixer Reggaetor Cristiano Cristo viene otra vez Parte 1 Parte 1 Luego estamos preparados para vernos con bien Es que yo lo sé Que Cristo viene por su iglesia No estás preparado, te deja Quiero irme con él Tengo que yo, que yo, que yo Cristo viene pronto, se acerca su venida No estás preparado, socio, no habrá salita Veo la televisión, yo miro señales Guerra, terremoto, hambre y enfermedad Veo como un padre sin amor viola a su hija La tecnología crece, crece muy deprisa Veo que en este mundo gobierna la maldad Y por eso el amor de muchos se enfriará Es que yo lo sé Que Cristo viene otra vez Segunda novia recoger Lo que estamos preparados para vernos con bien Es que yo lo sé Que Cristo viene por su iglesia No estás preparado, te deja Quiero irme con él A lo bueno dicen malo, lo malo dicen bueno La iglesia se enfría como un veneno Muchos falsos profetas y muchas religiones Estos simplemente son principios de dolor Pregúntate por qué sufrimos de terremoto Por qué hombre con hombre cansan y hacen alboroto Por qué año tras año aumenta el aborto Por qué no gobierna la paz y no gobierna el odio Guerra y tempestad, hambre y enfermedad No padre contra hijo, hijo contra los patri Nación contra nación y pueblo contra pueblo A través del tiempo la Biblia se está cumpliendo Yo no vengo a asustarte, solo vengo a alertarte Hace mucho tiempo Jesucristo vino a salvarte Cristo viene pronto, se acerca en una nube No estás preparado socio, usted no sube Es que yo lo sé Que Cristo viene otra vez En una novia recoger Lo que estamos preparados para irnos con él Es que yo lo sé Que Cristo viene por su iglesia No estás preparado, te deja Quiero irme con él Oye, Cristo viene pronto Dime tú, si haría lo mismo Si por él, morirías también en esa cruz Dime tú, si también caerías esa cruz Si también haría lo que él hizo Dime si tú, dime si tú harías lo que él hizo Lo hizo por amor, no lo hizo porque él quiso A él lo golpeaban también A él lo azotaban, ¿por qué? Si no encontraron ningún delito Todo fue parte de un sacrificio Y así le cargaba esa cruz A pesar del dolor que sentía Jesús Y en su cabeza le colocaron Destina una corona y se burlaron De su humildad Y así yo sin dar marcha atrás Y dirle tú Así haría lo mismo Si por él, morirías también en esa cruz Dime tú, si también caerías esa cruz Si también caerías lo que él hizo Dime si tú Y dime tú, si haría lo mismo Si por él, morirías también en esa cruz Dime tú, si también caerías esa cruz Si también caerías lo que él hizo Dime si tú, si también caerías la cruz Porque de tal manera murió al mundo Y ha dado a su hijo un origenito Para que todo aquel que no se pierda Más tenga vida, más tenga vida eterna Dios envió a su hijo al mundo para perdonar nuestros pecados Y salvarnos de la condenación eterna Por causa del pecado La tierra estaba llena de tiniebla Y con Jesús vino la luz Y al tercer día resucitó Dejó la tumba vacía La muerte él venció Él confió con la voluntad de Dios Y por nosotros su vida le entregó Que me haría eso por ti Siempre que lo llaman de estar ahí Con tu pañal y te harás feliz Con los brazos abiertos te va a recibir Te va a recibir y te va a llevar A ese lugar tan especial Donde tú puedes comenzar A vivir una vida sobrenatural Y dime tú Si haría lo mismo Si por él Morirías también en esa cruz Dime tú Si también caerías esa cruz Si también caerías lo que él hizo Dime si tú Y la y yo Nueva vida Reyes de estudio Mix Reggaetón Cristiano Cristiano Su amor es por mí Es más grande que los cielos Si es su amor es por mí Que no tiene fin No tiene fin Su amor es por mí Es más grande que los cielos Es tu amor es por mí Que me hace feliz Me hace feliz Estoy enamorado De aquel que murió en el Calvario Por darme vida Él es el que me ha salvado Solo quiero amarle Por completo Dale mi corazón Y es que estoy repleto De amor es así No quiero alejarme Solo quiero amarle Y ser muy feliz Porque yo quiero permanecer Siempre estar de pies Como un soldado Y la guerra vencer Porque tu amor Pero no da la fuerza Y la debilidad DJ Beca El Senpai Black Record Edition El Salvador Producciones a otro nivel No te rindas Él nunca ha terminado contigo Él te dará un nuevo camino Y te llevará a otro nivel Y aunque tu relación No esté yendo En lo correcto Él te dará un nuevo camino Y te llevará a otro nivel No te rindas Él nunca ha terminado contigo Él te dará un nuevo camino Y te llevará a otro nivel Y aunque tu relación No esté yendo En lo correcto Entre peleas y desacuerdos Recuerda que tiene el control Y aquí yo sigo contigo Hacia mi destino Por ti no me doy por vencido Bienvenido al calor Y que se vaya el frío Que entre tú y yo A veces El amor me da fuerza Aunque hay momentos Que no están Solo le pido a él Que nos dé una oportunidad En él está la solución A los problemas Situaciones Tentaciones Discusiones De mi parte hay amor No dejemos que se apague Él nunca ha terminado contigo Él te dará un nuevo camino Y te llevará a otro nivel Y aunque tu relación No esté yendo En lo correcto Él te dará un nuevo camino Y te llevará a otro nivel Solo me imagino Tú y yo Entrando en razón Y me motivo Te haré feliz Hasta el final Mixer Reggaeton Cristiano Cristiano Parte 1 Parte 1 Búscanos en las redes sociales Como Black Records Edition Y encuentra mixes y remixes DJ Beca El Senpai Wāw, wā, 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 wā Wā, 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 wā wā, wā, wā. Ochoa note Gracias одарio Adli